... Buenas noches, estoy con el senador Miguel Ángel Pichetto, que es, como ustedes saben, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Pero parece, senador, que por momento usted es el único candidato del oficialismo que queda, ¿es así? No, de ninguna manera. Digo porque es el único que está en campaña, está viajando. Hay mucha gente en Argentina, mucha gente que está repensando el voto. Mucha gente que está trabajando activamente, y que se está movilizando, y que está trabajando en la comunicación de redes, en la comunicación mano a mano. El peor escenario es no dar la batalla. Y yo creo que el presidente está convencido, que está muy firme, y que está convencido de que esta es una elección que se puede llegar al balotaje. estamos en condiciones de recuperar votos y de poder llegar al balotaje, que esa es otra elección. O sea, no estamos hablando acá de... ¿Usted cree que llegando al balotaje el gobierno ganaría el balotaje? Absolutamente, no tengo dudas. Pero llegar al balotaje significaría también un escenario importante para el país, porque el balotaje permitiría discernir también, o contraponer propuestas más claras, más definitorias, entre dos fuerzas políticas. explicar el cómo, cómo se sale, cuál es la visión internacional, cuál es la visión económica, cuál es el programa económico. Hasta ahora ha habido enunciados generales. No ha habido profundidad en los conceptos. Ahora, yo veo en el senador que en el oficialismo hay como una resignación en muchos sectores, ¿no? Yo eso no lo veo en el presidente, ni tampoco en el jefe de gabinete, ni en sus ministros. Yo hoy en la mañana estuve, desde la mañana temprano, en San Luis, acompañado del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reunión con legisladores, con intendentes. Yo veo que hay mucho compromiso, Joaquín. Y que están sucediendo cosas. Por ejemplo. Que están sucediendo cosas. Y por ejemplo, de que hay sectores que generan acciones de violencia, la toma de shopping, la toma de la calle, son los dueños de la calle. Y son sectores que están ahí, en la periferia, o a veces muy cercano al núcleo del Frente con Todos. Pero ahí, ¿usted no ve que hay una situación social realmente preocupante? Bueno, de hecho... Yo veo que hay una situación social... El Congreso está por sacar la emergencia alimentaria, ¿no? Bueno, hay una situación social consolidada de pobreza en la Argentina, que a partir del 2001 estriba en un porcentaje que anda en el 30, a veces crece al 35, ha llegado a estar en otros porcentajes también. Pero eso es estructural y creo que la crisis del 2001 la consolidó. Y en los últimos 18 años no hubo crecimiento del empleo privado, no hubo generación de empleo privado. Lo que creció es el gasto de seguridad social y fuertemente la estructura del Estado en sus tres niveles. El nacional, el provincial y el municipal. Eso fue el lugar de contención y la seguridad social en orden al tema previsional, pensiones por discapacidad, planes, AUH, una estructura del gasto social de los más altos del continente. Y creo que en términos porcentuales, uno de los más altos del mundo. De acuerdo a la información que tengo, porque no estuve hoy en la presentación del presupuesto, creo que está llegando al 75% con la última presentación del Ministro Lacunza hoy a la mañana del presupuesto nacional. El gasto de seguridad social es del 75% del total del presupuesto. Debe incluir a los jubilados. Está dentro de eso el gasto, que es legítimo, del sector previsional, también agrandado por la estructura previsional demoratoria de gente que no había aportado. Ese gasto es un gasto consolidado. Ahora, se completa con todo lo otro de gente que no trabaja y que eso determina que la clase media, la gente que trabaja, que se levanta todos los días a la mañana, tenga una carga impositiva fenomenal. En ganancias y en otros impuestos. Tanto en bienes personales, que es una creación nueva, como fundamentalmente el ARBA, en la provincia, los impuestos provinciales, ingresos brutos y también los municipales, que generalmente en los últimos años se han aumentado por arriba de la inflación, prevista incluso en los propios presupuestos nacionales. Ahora, si aceptamos, o usted está aceptando, que hay un porcentaje importante de gente que es pobre... Sí, pobre no significa... Digo, ¿cómo resolvería el problema de esa gente sacándole los planes sociales? Yo no digo que hay que sacar los planes mañana. Yo lo que digo es que este es un problema estructural de la Argentina, que hay que abordarlo en términos claros y en términos también del debate público y político de la Argentina. Si este tema se oculta debajo de la alfombra, no se asume principalmente la principal estructura del déficit público argentino. ¿Por qué tuvo que endeudarse el presidente Macri? Para abordar el pago de deuda contraída por gobiernos anteriores y fundamentalmente para sostener la estructura de este Estado que es insoportable en términos de presión impositiva. Y por lo tanto ahí está el proceso que Argentina está viviendo, que es un proceso sin salida. En la medida que no generemos una apuesta al desarrollo, al crecimiento, un marco de discusión con el sector del trabajo, con el mundo del trabajo, con el mundo empresario, y alivianemos la carga impositiva, Argentina no va a crecer. Y si no crece, no hay empleo. Y si no hay empleo hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes. En donde ahí hay actores que también tienen control, tienen dominio, tienen clientes y tienen recursos. ¿Usted cree que el exceso de protesta que hubo en los últimos días, sobre todo la tenacidad, porque generalmente las protestas se hacían durante mediodía? No, esto tuvo una clara intencionalidad. ¿Usted cree que tuvo intencionalidad electoral, política? Absolutamente. En primer lugar que va de la mano también de este planteo del hambre, que es una derrota simbólica de la Argentina fenomenal. La emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria es una derrota simbólica de la democracia argentina, de la Argentina como país productor de alimentos para más de 500 millones de personas en el mundo. Y porque además tampoco se ajusta a la realidad, Joaquín. Porque el Estado Nacional llega con multiplicidad de planes a un universo realmente muy importante, muy grande, que supera en términos porcentuales, digamos, cifras de años anteriores. Incluso es superior el gasto al que tenía el kirchnerismo. El gobierno anterior es superior. Ha contenido mucho más el gobierno del presidente Macri. Y además están los estados provinciales, y además están los estados municipales, y además hay planes específicos para la niñez, como tiene la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, plan leche, plan prenatal, multiplicidad de planes. Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, me parece una exageración. De la episcopal, exageración. ¿Puede haber sectores que tienen problemas? Sí, sí los tienen. Sí, nadie discute eso. Que hay pobreza estructural, también nadie la discute. Ahora, que la gente se muere de hambre en la Argentina. El concepto de morirse de hambre en la Argentina, y que hay hambre. Si está determinado, bueno, denunciémoslo, tratemos de llegar, ayudémoslo. Si la solución es esta ley, votémosla. Yo, la verdad... ¿Usted cree que una solución es esta ley? Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno. Si es a los fines de lograr la tranquilidad social, en fin. No se van a ir de la calle tampoco. Ya dijeron que la calle era de ellos. El arzobispo de Salta, ayer habló delante del presidente, de los pobres, y se refirió directamente al presidente. El arzobispo de Salta, carece de la diplomacia vaticana. Un hombre poco inteligente. La pobreza en Salta también es estructural y de larga data. Y la gestualidad que tuvo con el presidente fue incorrecta, por decirlo de alguna manera suave. Estos gestos demuestran poca prudencia. A veces ejercen casi, diría, la conducción del episcopal y algunos obispos. Sobreactúan para quedar bien con el Papa. Sobreactúan. El Papa no les pide tanto. Es mucho más prudente el Papa que ellos. Me parece que el Papa siempre mira con preocupación de que la Argentina tenga procesos tranquilos, de orden. Es cierto que la iglesia está al lado de los pobres y que su lugar es ese. Nadie discute de eso. Pero esta sobredisposición no es buena tampoco. ¿Usted cree que hay una elección electoral por parte de la iglesia? Me parece que una parte de la conducción de la iglesia, fundamentalmente la episcopal, está jugando el juego, digamos, tiene un compromiso mucho más firme. Cree que Macri es el demonio que está en contra de los pobres, cuando en realidad este gobierno ha dado más plata y más ayuda social a costa de la clase media, a la que ha descuidado. Realmente acá el sujeto que falta es el que trabaja. La clase media, los trabajadores, los que se levantan a la mañana, toda la mañana para ir a trabajar, para eso no hay nada. Ese sector tiene que mantener a un montón de gente que no trabaja. Yo creo que hay que recuperar también un proceso cultural. Acá hay algunas cosas sugestivas que ocurren en la Argentina que nadie menciona tampoco. Han venido más de 400 venezolanos, yo diría que 390.000 están trabajando en servicios de diverso tipo. Bares, confiterías, gimnasios, restaurantes, gomerías, en todos lados están trabajando los venezolanos, en el petróleo. ¿Usted tiene desacuerdo con eso? No, para nada. Lo que digo es que cuando hay una voluntad de búsqueda, hay trabajo. Lo que está demostrando es algo indudablemente muy claro, de que esa gente que venía corrida de un país imposible, un drama humanitario, ocho millones se fueron de Venezuela, ocho millones, Joaquín, ocho millones se fueron. Bueno, esa gente vino a la Argentina, buscó trabajo y encontró trabajo. Acá también hay planes, hay gente que trabaja en negro. Es que hay argentinos que no tienen trabajo, pero que tampoco lo buscan. Si está consolidado el sistema, entre un plan, la Zahuachi y todo eso, hace una masa salarial importante. Y a lo mejor también hay trabajo en negro, Joaquín. Como el trabajo en negro no se denuncia, está el plan y está el trabajo en negro. También a lo mejor hay gente que no consigue. Y también es cierto que no se ha generado, salvo en algunos sectores, quiero ser justo también, en algunos sectores potentes ha habido generación de empleo. Todo lo que es, toda la estructura energética del país, la Patagonia, ahí hay mucho trabajo, se ha generado mucho empleo, hay actividades que han generado empleo. En otros lugares ha habido pérdida de empleo. Bueno, en la PyME se ha debilitado. No se puede tener planes para la PyME si el 75% del presupuesto nacional está aplicado a la seguridad social. Inviable en la Argentina, inviable. Más temprano que tarde, este tema va a tener que ser abordado en el país de una manera seria y responsable. El plan podrá durar para un año, el plan podrá ser por un año, en ese momento dramático donde el trabajador pierde el empleo. Y bueno, después tendrá que buscar trabajo. Y habrá que hacer también reformas en el sistema laboral, Joaquín. Especialmente en la PyME. La PyME tiene que tener un sistema que permita tomar y salir del empleo en función de la demanda. Hubo un proyecto de reforma que no pasó por el Congreso. Caminó, bueno. No caminó. Pero me parece que esa es una propuesta que nosotros tenemos concreta. Que no significa alterar las relaciones laborales que hay que respetar. Porque las grandes empresas, las grandes estructuras de trabajo pueden mantener las normas. La PyME, digamos, o la pequeña empresa, o el monotributista, que puede tomar empleo y que a lo mejor lo hace en función de una mayor demanda de trabajo, esa persona tiene, o esa pequeña empresa tiene que tener la capacidad de entrar y salir rápidamente. No se puede comparar eso con una relación de empleo de gran empresa o de grandes actividades laborales en la Argentina. Lo que me parece es que se requiere de un proceso de debate y de profundización de cómo crecemos y generamos empleo. No basta solamente con la voluntad de decir voy a generar empleo. Hay que generar condiciones y, por supuesto, esa es la forma también de alivianar la carga impositiva o bajar la tasa de interés. Todos coincidimos que con esta presión impositiva y con esta tasa de interés la actividad económica es poco menos que muy difícil. ¿Usted lo ve al presidente Macri si ganara la elección cambiando el plan económico? Lo veo convocando un gobierno de unidad nacional y decidió avanzar en grandes temas que ya esbozó después de la elección. Tomó de vida nota del mensaje de las urnas y fundamentalmente de un cierto malestar de sectores medios que se lo hicieron saber a través del voto. Aún cuando tengo un análisis político sobre esa elección... ¿Cuál es el análisis político? Que el sistema funcionó como un sistema en el peronimo de ley de lemas que hay muchos sectores que han quedado afuera después de la primaria y que esos sectores se van a reposicionar en el escenario electoral de cara a octubre. Y que esta elección no está perdida como dicen los analistas políticos. Profesión que falla reiteradamente en la Argentina igual que los encuestadores. Dígame, hablando de acuerdo económico, empresario, sindical, político, Alberto Fernández planteó uno. Bueno, es incipiente pero yo comparto esa mirada, digamos. No es un plan eso. Creo que el candidato del Frente con Todos, el doctor Fernández, lo plantea por 180 días. Hay que ver cuál es el plan. Yo creo que también desde Junto por el Cambio hay que explicitar un plan de mediano plazo y de largo plazo. Hasta ahora lo que hubo fueron medidas de la coyuntura tendientes a controlar el dólar para que no se dispare porque el dólar cuando se levanta y se dispara se paga en el supermercado y hubo medidas dirigidas también a frenar la corrida y la fuga de divisas que eso es cuidar también al país y fundamentalmente preservar las reservas para el gobierno que tenga que asumir el 10 de diciembre, cualquiera sea su signo. ¿Usted cree que Alberto Fernández es distinto a Cristina Kirchner? Yo creo que en el Frente con Todos hay un espacio del peronismo tradicional. Están los gobernadores, ¿no? Están los gobernadores, hay un espacio también de representaciones sindicales muy importantes, históricas, y también están los sectores del kirchnerismo con algunas visiones más radicalizadas, esto no es ningún análisis novedoso. Hay ahí indudablemente ciertas tensiones que hay que ver cómo se desarrollan. Lo que es dable esperar si les toca ganar que ocurra a lo mejor, que el conflicto no se traslade al gobierno y que el presidente tenga toda la autoridad y legitimidad para gobernar. Siempre es importante que la autoridad esté en la figura del presidente. Si usted me pregunta si Fernández tiene o no la personalidad para hacerlo, creo que la tiene. Hay que ver si puede controlar las fuerzas que se mueven dentro de esa estructura. A mí me sorprendió mucho ese mensaje hablando loas de Grabois. Yo creo que es un personaje muy complejo Grabois. Es un personaje muy complejo y muy difícil para la sociedad argentina. Tiene ahí el tutelaje de la iglesia pero en general sus acciones tienen un componente violento. ¿Usted lo conoce? Yo tuve un diálogo con él. ¿Y qué le pareció? A mí me parece más importante que las palabras los hechos. Estos hechos de toma de shopping, violencia en la calle en la calle, discursos como la reforma agraria son estupideces que atrasan 80 años en la Argentina. O ir a ocupar viviendas que están desocupadas para que sean ocupadas eso es realmente de una imbecilidad absoluta, muy complejo, muy complejo. Ese país usted no lo quiere ni yo tampoco ni tampoco ninguna persona racional quiere ese escenario. ¿Y usted lo vincula? No, yo lo vinculo a donde está. Para desvincularlo debería haber una palabra clara de desvinculación, decir, este personaje no me representa, representa ideas locas. Bueno, no están contenidas en mi propuesta, pero ha habido una reafirmación de la figura, una figura heroica construida con los pobres. En fin. ¿Es cierto que hay sectores del oficialismo que lo critican usted? La verdad que no lo sé y tampoco me quita el sueño eso. Yo creo que las batallas que se pierden son las que no se dan. Y yo no me sumé a junto por el cambio por una cuestión meramente de ocupar un lugar. Lo hice convencido de que había que profundizar un rumbo de la consolidación de un modelo capitalista abierto al mundo, integrado. Por primera vez Argentina le vendió a China por 1.200 millones de dólares harina de soja. Para mí un dato relevante. Nuevamente hemos recuperado el mercado de las carnes. Estamos casi de nuevo en el quinto lugar. Estamos exportando carne con hueso a China. Bueno, esa es la Argentina en el mundo. La relación con la Unión Europea. A mí me preocupa cuando un candidato dice que es malo el acuerdo con la Unión Europea o el gobernador de la provincia más potente en el sector agropecuario que es Kicilló dice que es una tragedia. No sé cómo le va a explicar a los productores agropecuarios que van a colocar sus productos en Europa que es una tragedia, algo que es conveniente. No entiendo. A mí la lógica es lo que me hace funcionar la cabeza. No entiendo eso. No entiendo cómo se puede tener niveles de tanta irracionalidad en términos de la discusión y del debate. Además, con un tema que el propio gobierno kinerista abregó mucho tiempo para incorporarse a la Unión Europea. Formó parte de la diplomacia de la expresidenta a este tema. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Cómo es su relación con el presidente Macri antes de las PASO, después de las PASO? Totalmente correcta. ¿Cambió a algo las PASO? Absolutamente nada. En el marco personal nada. Al contrario, creo que se ha afianzado el diálogo y conversamos. Tengo un trato muy correcto con el presidente y con todos sus ministros también. A mí me parece que hay que fortalecer la confianza, la fe, hay que tener actitud y me parece que la Argentina además necesita un debate democrático importante. Ahora, lo que pasa es que usted le agregó al oficialismo un papel que no había, que era este que está desempeñando ahora, de salir a confrontar con el opositor. En realidad yo no confronto sobre agravios, no hago políticas sobre denuncias, yo no hago cuestiones personales, a mí me gusta la discusión de las ideas y creo que el debate social está abierto. Si la iglesia opina que hay hambre, yo opino que no hay hambre, no hay hambruna como en el África subsahariana. Creo que es una exageración y si ellos se meten en el terreno de la política social y opinan, yo también opino. Si hay un arzobispo que dice tonterías, yo tengo derecho a opinar públicamente que dice tonterías. Ese arzobispo de Salta. Podría haber dicho, podría haber hecho una referencia a la pobreza, lo podría haber hecho en el tono de la iglesia, en un tono pastoral, social, donde la iglesia está con los pobres y está bien que esté con los pobres. Y ese es el mensaje del Papa, está bien que esté con los pobres. Ahora, cuando hacen referencia de tipo personal, me parece que eso es una descortesía, es como lo mismo del cura que habló antes que el presidente Macri fuera, que lo calificó de persona no grata. ¿Al presidente? Al presidente Macri. Eso salió publicado en todos los medios nacionales del país. Son exageraciones. La iglesia, si lo que tiene es indudablemente inteligencia, persistencia y diplomacia acumulada en el tiempo, en una estrategia sin tiempo. En eso son... Ahora, cuando se ponen a hacer... Bueno, estas cosas que usted dice es lo que lo hace distinto dentro de este oficialismo. A usted y a Lilita Carrillo son los dos que hacen la campaña con un estilo propio. Yo creo en los medios tradicionales, Joaquín. Usted sabe que yo venía a este programa mucho antes de haber acordado con el presidente Macri mi candidatura. Yo creo en la comunicación de la televisión, de la radio, de los medios gráficos. Creo que son una parte vital de la construcción de la opinión pública. Yo no desprecio los medios tradicionales. Es cierto que hay una estructura etaria en la sociedad que se comunica por los medios nuevos. Por las redes. Por las redes. Y está bien que lo hagan pero hay mucha gente que se informa, se nutre, discute, dialoga, construye su opinión a través de los programas de la televisión, de este horario que dura hasta las 24 horas, un horario prime time como le llaman, donde la gente conforma también su opinión pública, define también posiciones. Yo creo en esto. ¿Tuvo algún problema con Durán Barba? Ninguno. No, tengo una relación... Porque él habla de las redes sociales. No, bueno, pero yo tengo con Jaime Durán Barba una buena relación respetuosa. Incluso hicimos un debate a dos voces en el diario de Fontebeck. Ya tengo buena. Es un hombre instruido, un gran lector. ¿Crees que es un buen asesor electoral? Yo creo que ha tenido éxito y el asesoramiento se mide por el resultado. Esta es una elección que ha tenido un resultado adverso. Creo que hay una posibilidad de remontarla y recuperar esta elección en octubre. Creo que es otra elección la de octubre. Y el error es mirarla desde el punto de vista matemático en la elección de octubre. Transpolar el resultado de las primarias y llevarlo a octubre. Es decir, esto está terminado. Y está la Argentina y la Argentina... Pero yo escuché al gobierno hablar de milagro. Bueno, no sé quién lo dijo eso. También ocurren milagros en la Argentina. Y hechos impredecibles en la Argentina. Yo creo que es posible. Es difícil, pero es posible. Y creo que hay que ponerle toda la actitud para... Y hay que dar un debate democrático sin agravios. Me parece importante el debate del presidente. va a ser muy importante. ¿Usted cree en eso en ese debate? ¿Cómo lo voy a creer? ¿Cómo lo voy a creer? No, porque... Los países serios creen y... Alberto Fernández dice que puede ser riesgoso. ¿Cómo? Alberto Fernández dijo ayer que puede ser riesgoso. ¿Para él? No, no, no. Para la estabilidad de la Argentina. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No sé, porque supongo... A ver, esto desde el debate de Nixon-Kennedy los países serios dan debate y lo dan en televisión. ¿Por qué va a ser riesgoso? ¿Por qué la palabra va a ser riesgosa? A ver, los hechos ya ocurrieron además. El dólar está anclado por las medidas de intervención directa que hizo el gobierno. Creo que hay que tener también responsabilidad institucional porque a nadie le conviene un país incendiado ni con una complejidad extraordinaria. El debate es un debate. Además, es con todos los candidatos a presidentes. el debate de dos candidatos es únicamente si hay balotas. En este debate van a competir todos los presidentes. ¿Te gustaría debatir con Cristina Kirchner? A mí me gustaría debatir con todos los candidatos a vicepresidente. Con ella también, por supuesto. Y yo no la subestimo. Ahora, me parece que sería bueno. Ahora no está en la ley obligatoria. Yo lo que hice fue presentar... Primero lo hizo Rosales. Es el candidato a vicepresidente de Esper. Él presentó una nota ante la Cámara Electoral solicitando que la Cámara Electoral amplíe el debate a los vicepresidentes. Bueno, cuando yo vi eso digo, bueno, yo también estoy de acuerdo. Presenté una nota ante la presidencia de la Cámara Electoral para solicitar que se ampliara el debate y que se hiciera participar a todos. A mí me parece saludable. ¿Y qué dijo la Cámara? La Cámara dijo que no había recursos y que, bueno, que esto no está... Contemplado en la ley. Bueno, pero ¿qué podría ser con la voluntad de todos? Bueno, vamos a ver. Creo que puede haber también medios privados, espacios de televisión que convoquen. Yo voy a asistir. A mí me parece muy importante que la gente pueda valorar las propuestas y que estas propuestas tengan un mayor contenido. El mismo Macri dijo el debate que viene va a ser un debate de contenidos. ¿El cómo? Todos coincidimos en que hay que crecer, todos coincidimos que hay que exportar, todos coincidimos que sería bueno generar empleo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser nuestra visión de la política internacional? ¿Con quién vamos a hacer relaciones diplomáticas? ¿Con Rusia y con China o vamos a mantenerla con Estados Unidos, con Brasil en el Mercosur y con Europa? Bueno, esto son definiciones, son definiciones importantes que es importante que la ciudadanía sepa antes de votar en la elección más importante y única que la del 27 de octubre donde ahí se definen las autoridades nacionales. Te agradezco mucho, senador. Muchas gracias como siempre, Joaquín. Una pausa. Bien, estoy con dos personas importantes, Martín Cabrales que es un empresario, no se necesita decir de qué porque su producto lleva en el apellido, y Héctor Dalles Secretario General de la CGT. Y ustedes saben, lo estábamos hablando recién con el senador Pichetto, hay una propuesta de Alberto Fernández que dice, Pichetto, que también el presidente Macri haría una cosa parecida, de un pacto empresario, sindical, político, por lo menos, digamos, para un tiempo. Y quiero preguntarle a ustedes, que expresan a los sectores que tienen que firmar, qué opinan de eso. En principio estoy totalmente de acuerdo, creo que el gobierno que asuma tiene que hacer un pacto y que ese pacto tiene que ser lo más abarcativo posible, y no solo un pacto por 180 días o por un plazo, sino un pacto más amplio donde participen los distintos sectores de la sociedad, que nadie quede afuera, y que se tenga en cuenta en el caso nuestro la industria, el trabajo, que creo que somos que somos parte importante de la solución de los problemas que hoy tiene Argentina, y que se tenga en cuenta la iglesia que el sábado tuvo el encuentro donde Daer participó, que me pareció muy positivo, y obviamente a la oposición. Creo que este pacto tiene que ser también un pacto de pacificación, yo creo que hoy en día lo que tenemos que terminar es con el tema de la grieta, del enfrentamiento, que creo que nos empobrece no solo cultural y socialmente, sino también económicamente, y que sea un pacto inclusivo que incorpore a toda la gente que está fuera del sistema. Hoy hay un montón de gente con trabajo precario, con trabajo en negro, que la función es un poco nuestra de darle trabajo, pero también hay que crear las condiciones para que la industria permita o fomente la creación de empleo genuino. Héctor. A ver, primero es cambiarle la connotación clásica que tiene la palabra pacto en nuestro país. ¿Cómo le acuerdo? Acuerdo. ¿Es un acuerdo o no? El pacto en términos democráticos y de debate. Creo que es una mirada no sólo de un acuerdo sencillo, sino una mirada de país futuro. Hay que dividir dos cosas, ¿no? Primero es la coyuntura, acá hay que buscar rápidamente llegar al punto de inflexión y que el país deje de caer, ¿no? y de alguna manera que empecemos a recuperar la Argentina y después ver de qué manera proyectamos nuestro país a una Argentina diferente, que por supuesto es con todos. Digamos, acá lo que no hay que tener es una mirada sesgada de antinomias y creo que hoy Alberto se está parando en el centro de la escena política intentando esta convocatoria, y tiene que ver con eso, tiene que ver con tener acuerdos que trasciendan inclusive los mandatos presidenciales y demás, porque si no salimos de las crisis y nos amesetamos y cuando nos faltan de vuelta los dólares entramos en crisis. Argentina necesita generar y exportar por 20 mil millones de dólares más y al mismo tiempo necesita también atender toda una crisis social que no quiero contradecir al senador Pichetto pero me parece que no están viendo la realidad objetiva de lo que está pasando en los sectores no solo en los sectores más vulnerables sino en una cantidad de trabajadores pobres que no tienen ingresos. Se refiere Héctor a trabajadores en blanco. Exacto, no, a trabajadores en blanco y a trabajadores en la informalidad también. A negro es obvio, sí. Ahora, ¿qué es lo que nos planteamos? Nos planteamos algo distintivo, digamos, ir acompañando con desarrollo tecnológico, con desarrollo digamos de investigación que nos permita a la Argentina con una base sólida en educación volver a tener esa matriz diferencial que tuvo nuestro país a lo largo de su historia y que me parece que este gobierno lo ha abandonado totalmente, lo ha abandonado totalmente y me parece que eso es lo sustantivo, digamos, yo cuando me dijeron que venía Martín Cabrales a conversar, digo, ojalá tengamos Cabrales en todo el mundo en vez de en Espresso, digamos, eso es lo que aspiramos y por eso es la convocatoria y por eso, digamos, esta mirada de Alberto en Tucumán que tuvo otras definiciones importantísimas, decir, miremos un país federal y empecemos a tener un diferimiento impositivo sobre los que están lejos del puerto para acabar con esa permanente migración del interior al conurbano y que terminan nuestros compatriotas asesinados en el conurbano sin solución, por eso yo creo que no solo es un acuerdo que bien lo dice acá Martín Cabrales, no tiene que incluir a todos los sectores pero esencialmente tiene que tener un eje en una mirada de desarrollo productivo del campo, de la industria y de los servicios, ¿no? Ahora, tanto Cabrales como usted, pero Cabrales fue más explícito en eso, la necesidad de superar la grieta, que es una grieta que está en la sociedad, yo no sé si en la dirigencia, porque la dirigencia se pelea en público pero habla en privado, pero en la sociedad está, ¿cómo se hace para superar esa grieta? Bueno, primero la voluntad política de superarla, pienso que eso es muy importante, el diálogo, la convocatoria a los distintos sectores, convocatoria a la oposición del gobierno que gane y creo que la iglesia en eso también puede ayudar muchísimo y creo que está totalmente dispuesta a hacerlo porque realmente es el mal que hoy tenemos la Argentina y coincido totalmente con dar en tener políticas de Estado que no terminen en un gobierno, que continúen, coincido con que tenemos que tener, que no podemos estar peleados con ningún socio en el exterior, que necesitamos buscar mercados nuevos, pero para eso necesitamos ser competitivos a partir de fuera de la puerta de la fábrica, nosotros los empresarios somos competitivos hasta la puerta de la fábrica, después tenemos mochilas muy pesadas y no se pueden seguir cargando esas mochilas a las empresas, sobre todo a las pymes, pero hablo de las pymes, de las chicas y de las grandes y tampoco sobre todo el tema de impositivo, de pronto es un tema que... La carga impositiva, que también castiga a la clase media y a las clases más bajas y otro tema de algún... Medidas que controlen la inflación, es imposible con la inflación que tenemos, 4%, 4,5% mensual, continuar, es decir, es imposible crecimiento con esta inflación y con tasas, sobre todo para empresas nacionales como la nuestra, le agradezco mucho que estemos en todo el mundo, el deseo suyo, Dios quiera, pero con tasas como las que tenemos, nosotros no nos financiamos con nuestro propio capital, con las ganancias que damos o con la plata que ponen los accionistas, en mi caso una familia, en millones de casos son familias que tienen desde un comercio a una empresa chica, mediana, que hoy no tienen acceso al mercado financiero. Daer, ¿cuál es su solución para superar la grieta? Para superar la grieta primero hay una gestualidad política de Alberto muy grande, ¿no? el otro día lo conversaba con usted acá que me parece que esa fue una de las discusiones entre el multimedia y el gobierno anterior. El otro tema fue con el campo, han coincidido con la mesa de enlace en tener una mirada hacia futuro, ha tenido una definición de decir acá sepultamos la venganza, digamos, no esta cosa cíclica de mirar para atrás en términos de culpa y de agresiones y creo que eso lo... Pero aparte, digamos, Joaquín y Martín, no hay otra salida si no la interpretamos entre todos los argentinos. Estamos en una situación extremadamente crítica donde confluyen los dos problemas de las últimas crisis de la Argentina. la excesiva liquidez monetaria del año 89 con hiperinflación y la falta de dólares con el 2001 con Raleito y demás. Entonces, si uno mira el mapa y la fotografía que tenemos hoy en la Argentina, entendemos que tenemos que salir con, primero, por supuesto, con un acuerdo y generándole volumen político al próximo gobierno que tenga capacidad de poder actuar con esa mirada, ¿no? Y esto me refiero exclusivamente a la situación crítica que estamos viviendo hoy, ¿no? A eso me quería referir también con una pregunta concreta. ¿Cómo están viviendo este hoy tanto las empresas como los trabajadores, ¿no? y si dentro de eso ustedes tienen un termómetro dentro de sus espacios, tienen un termómetro de cómo está también los sectores que no están en blanco, que no están en negro o que directamente no tienen trabajo, ¿no? Mire, los que están en la informalidad son los que más padecen o son el primer eslabón que se empieza a cortar porque se acaba la changa, se acaba, digamos... ¿No hay indemnización o no hay nada? No, no, pero no solo, digamos, todo ese rebusque se empieza a caer, a caer, a caer. El otro día hablamos con uno, con... no sé el nombre, es el dueño de una fábrica de pintura, la más importante que es Autoridad de la UIA también, y él nos decía cómo le cayó el consumo de pintura en términos de reparación y en términos de nuevas obras. ¿Y esto es porque se acaba la changa del pintor, se acaba, digamos, toda esa cosa que mueve habitualmente la economía doméstica y en los sectores, bueno, yo no quiero hablar de mis sectores, pero el sector salud está hoy explotado, ¿no? se refiere a lo privado, ¿no? No, el sector privado, sí, por supuesto, digamos, no hay despido porque si despiden gente no funcionan las clínicas y los sanatorios y los hospitales de colectividad, pero hay una situación extrema y hay una situación crítica, nosotros, yo no sé si lo dije la vez pasada, damos en once los jueves y viernes comida. Antes era una mirada hacia los sectores indigentes y demás, hoy se acerca gente bien vestida y nos dice, miren, la verdad, no tenemos laburo ninguno de los dos, o el otro día una persona con una tupper que dice, yo tengo trabajo, venía con el bolsito y nos dice, pero llego a Moreno y en mi casa no hay un plato de comida y tengo una mujer y tres pibes. Entonces, me parece que esto es lo que algunos no ven y por eso cuando nos reunimos con Stanley les decimos, no es momento de ponernos a ver si van a transformar los planes, esto, lo otro, lo que tienen que hacer es garantizar una oferta universal de alimentos y dar la cobertura en educación y dar la cobertura en salud. Me parece que eso es la base para empezar a pensar para adelante también. Yo voy a hacer una última pregunta a Martín Cabrales. ¿Qué es lo que hace imparable la inflación? Porque a veces lo culpan a ustedes, a los empresarios, otras veces culpan a las políticas del gobierno. Bueno, nosotros acabamos de tener una devaluación altísima. Argentina es un país bimonetario con muchos insumos que, en mi caso particular, el insumo principal es en dólares. en casi todos los productos que tengo en la cadena hay un insumo en dólares. Es imposible con una devaluación de ese tipo que no se traslade algo a precios y no trasladamos a precios la cantidad de aumentos que tenemos de pronto en la cadena. Realmente es muy difícil. El día de las medidas, la primera, cuando se tomaron las medidas del ministro Lacunza, que ha sido un gran ministro en la provincia de Buenos Aires, era la semana de pagar sueldos. Entonces, la primera preocupación que tiene o preocupación y obligación que tiene es pagar los sueldos, pagar proveedores. Y realmente, lo que dice Dar es verdad. Es decir, es muy difícil que a la gente hoy la plata que le alcance, la gente que está con trabajo en blanco, que está bien paga, y si usted ve el consumo interno también, las empresas o los negocios que vivimos del consumo interno, el consumo interno se ha caído, es decir, que la salida o les va un poco mejor a lo que exportan, lo cual también es difícil porque hay que ir a abrir mercados, invertir en los mercados y que después las reglas de juego cambian y de pronto uno deja de exportar un mercado y lo pierde. Entonces, realmente, cómo frenar la inflación es algo que tiene que ver el Ministro de Economía y los futuros gabinetes, pero es el peor impuesto que podemos tener los argentinos en el bolsillo hoy en día. Le agradezco a los dos. No, gracias a usted. Una pausa. Bien, estoy con mi amiga y mi colega Carolina Moroso que nos va a hablar de la Argentina pero desde otra perspectiva. Exactamente, hablamos, venimos hablando estas semanas de la Argentina desde el mundo pero también se ha dicho que hay mucho silencio sobre todo desde Estados Unidos con respecto a lo que ha sido el resultado de las PASO y la tendencia que indicaría que el que más chances tiene de convertirse en el próximo presidente es el candidato del Frente de Todos, este espacio que nuclea por supuesto al kirchnerismo y al peronismo en general que es Alberto Fernández. Ahora bien, parece que sonó el teléfono de una manera metafórica por supuesto porque Trish Regan una editorialista de la cadena Fox News bien sabemos que la cadena Fox News en Estados Unidos también tiene su propia grieta y además es muy cercana muy afín con la administración de Donald Trump entonces sus editorialistas tienden a expresar opiniones que van muy en línea con lo que piensa al menos el núcleo duro de la administración Trump y el propio Donald Trump ¿no es cierto? Bueno, con la salida de John Bolton la semana pasada que fue muy resonante porque además era una persona que tenía mucha influencia principal asesor de seguridad y mucha influencia sobre las acciones que tomaba Trump en la región entre ellas con el conflicto de Venezuela había muchos interrogantes respecto de cómo se va a posicionar en la política exterior bueno lo cierto es que Trish Regan en pleno prime time habló de la Argentina al borde del colapso un informe largo en el que editorializa sobre la situación argentina y traza algunos paralelismos preocupantes vamos a escucharlo y tonight you've got yet again more proof that socialism destroys countries destroys them socialism's newest victim is Argentina this is a story that no one is talking about yet other than us that country Argentina tonight in a total meltdown its economy descending into utter chaos there are riots in the streets economic hemorrhaging is going on and it's all because of the threat the threat that a socialist may wind up back in office Argentina receiving the biggest IMF bailout package in the history of the IMF and don't forget the IMF is primarily backed by U.S. taxpayer dollars right so that's you and me biggest package ever 57 billion dollars and you know what it's about to get 5 billion dollars more here's a question why are we spending all this money on countries that are embracing socialism I mean they can't get out of their own way enough to continue on with a capitalist theme that might actually get them somewhere and for that matter why is anybody embracing Elizabeth Warren or Bernie Sanders back here at home those are candidates exactly se le mezcla un poco todo en lo que quiere poner o englobar dentro de estas categorías y además hay que decirlo mezcla o establece como paralelos situaciones que no lo son exactamente el paralelismo con el horizonte venezolano aparece mucho y aparece también en este editorial claramente lo que ella trata de mandar es un mensaje también a los norteamericanos con bueno sensibilizándonos mucho con a donde va la plata de sus impuestos el caso argentino como gran fantasma y también la situación ya de la política interna y los dos precandidatos demócratas a los que apunta como otra entre comillas amenaza socialista Bernie Sanders ya conocido disputó la interna con Hillary Clinton en las elecciones anteriores y Elizabeth Warren bien pero vamos a hablar de un mensaje ya más directo o más ligado a la administración porque este es una cosa formal lo otro era una comentarista influyente pero no influyente muy cercana al menos en su perspectiva a la administración este es formal este es un funcionario exactamente este es un funcionario las declaraciones se desprenden de una nota del colega Rafael Matos Ruiz que estuvo en un diálogo con Carlos Trujillo embajador de Estados Unidos ante la OEA un diálogo que mantuvo con periodistas y estas son algunas de las definiciones que dio yo creo que el candidato Fernández tiene que tomar en cuenta el informe de Michelle Bachelet que describe con detalles las violaciones de derechos humanos estamos hablando de Venezuela aparece este tema muy central en la agenda sobre todo también permitimos ponerlo en contexto porque también se plantea un interrogante respecto de lo que puede pasar con la seguridad en la región no te olvides que hace semanas nada más hablábamos del rearme de la FARC y lo que eso significa ya no solo para Colombia sino para la región toda bien decía es una relación basada en muchos intereses no solo Venezuela por la relación Estados Unidos Argentina pero Venezuela es un tema muy muy importante porque significa el avance de los derechos humanos y la democracia en nuestro hemisferio bien y para finalizar hemos creado mejores relaciones con países que nos han apoyado esperemos que la Argentina tenga interés en defender los derechos humanos en la región bueno más claro casi imposible para un hombre parece una advertencia claro como de la diplomacia y en el medio este sábado este mensaje que llega desde la propia Venezuela por parte de Juan Guaidó que es el presidente encargado a quien respalda a los Estados Unidos entre muchos otros países y el grupo de Lima que básicamente dice el comunismo ha hecho mucho daño confiamos en ustedes un mensaje directo a los argentinos y saludos al presidente Mauricio Macri o sea ya están empezando a venir mensajes muy muy explícitos desde afuera hasta ahora lo escuchábamos solamente o principalmente a Jair Bolsonaro que fue clarísimo desde el día uno pero bueno estos mensajes sin dudas tienen su resonancia muchas gracias Carol nos vemos el lunes una pausa bien se habló mucho en este programa de la protesta social de la protesta social que tomó especial importancia en los últimos días sobre todo por la extensión es decir por la tenacidad de los movimientos sociales en mantener la protesta social en la calle cortando a veces hasta el metrobús en la 9 de julio por lo general las protestas sociales eran de medio día y ahora se hicieron ya de dos días en algún caso y además en distintos lugares también estaban en la 9 de julio pero estaban en el congreso lo primero que hay que decir es que hay una situación social mala en la Argentina digamos cuando hay un tercio de la población un tercio de la población bajo la línea de la pobreza es porque estamos mal ahora ese tercio de la población bajo la línea de la pobreza está desde el año 2001 2001 se llegó a niveles más altos casi al 50% pero fue en un momento después bajó al 30 y se mantuvo con algún salto hacia arriba o hacia abajo se bajaba a 28 subía a 31 a 32 pero ese tercio está desde el año 2001 casi 20 años en un país que históricamente nunca tuvo esos niveles de pobreza yo me acuerdo que en el año 95 después de la elección de la reelección de Carlos Menem poco tiempo después se supo que la Argentina tenía el 18% de pobreza 18% de pobreza y fue un escándalo nacional porque nunca la Argentina había tenido ese nivel de pobreza estamos hablando ahora de casi 20 años con un tercio de la población bajo la línea de la pobreza es un fracaso de toda la diligencia política argentina de toda dicho esto también hay que aceptar que tanto el gobierno anterior como este que incrementó el gasto social hoy tenemos un presupuesto como decía Pichetto si incluimos las jubilaciones y todo lo demás entre un 70 y un 75% del presupuesto es para gasto social un 70 75% para gasto social si le agregamos a ese presupuesto los sueldos de los que están trabajando los empleados públicos que incluye a hospitales a fuerzas policiales lo que queda de margen para un gobierno para hacer algo nuevo distinto es casi nada ese debe ser ese porcentaje de gasto social en el presupuesto debe ser tal vez el más grande de América Latina que no alcanza y no alcanza porque hay un tercio de la población bajo la línea de la pobreza ahora esto que está pasando esta protesta permanente tiene algún contenido electoral es raro que se haya incrementado y se haya vuelto tan tenaz y persistente en el tiempo en estos meses que estamos en estas semanas que han pasado desde el 11 de agosto hasta la próxima elección del 27 de octubre es raro no ha cambiado nada tan dramáticamente como para que se haya incrementado tanto la protesta por otro lado hay sectores de izquierda que están convocando esas protestas que efectivamente tienen sus partidos de izquierda sus candidatos sus propios candidatos cada una de estas organizaciones sociales es una coalición de fuerzas políticas distintas porque aún las que formalmente apoyan al peronismo tienen dentro de ellos de ellas de esas organizaciones franjas que no por ahí no están ni con Cristina Kirchner ni con Alberto Fernández sino con algún otro peronista de hecho escuché los otros días a alguien a un dirigente de los movimientos sociales en un reportaje en televisión y decía no yo estoy con La Baña que me pareció extraño porque La Baña si hay un hombre más ordenado en la política argentina es La Baña pero bueno es decir están las tres cosas ¿por qué en este punto es en el único punto donde el gobierno y Alberto Fernández coinciden cuando le piden a los movimientos sociales que abandonen la calle? ¿por qué? porque en primer lugar es riesgoso ya hubo los otros días disturbios es riesgoso tener esa cantidad de gente en la calle donde hay mujeres hay niños por ahí hay gente grande es riesgoso en segundo lugar porque creo que el gobierno actual lo toma como una advertencia al gobierno actual pero el gobierno futuro o el que cree que va a ser el gobierno futuro que es Alberto Fernández también lo toma como una advertencia a él entonces digo ojo con convertir el reclamo que es auténtico porque la pobreza existe en un reclamo que pasa por el enjuague de los intereses electorales y político ojo con eso chao hasta un mes chau Gracias por ver el video.